Tres, dos. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa Hablando con un Experto. Gracias por aceptar nuestra invitación al periódico La Voz, a la serie Diálogos Abiertos con un Experto. Quiero darte la bienvenida. Jennifer Nakai, amigos que nos están siguiendo en el día de hoy, es la directora, la principal, la fundadora de una compañía de salud mental que se llama Aeon, y se llama Aeon Counseling and Consulting. Y Jennifer tiene licencia para operar en salud mental, para hacer tratamiento en salud mental aquí en el estado de Massachusetts. La sede de su compañía es Lean, se enfoca en todos los servicios que son aquí en la área, en el North Shore, como el periódico La Voz. Pero también Jennifer, sé que has expandido tu área de cobertura. ¿Por qué no nos cuentas un poquitico acerca de eso? Bienvenida. Gracias por invitarme. Ustedes saben que a mí me encanta hablar con ustedes. Nada, hemos podido expandir porque estamos en un estado de emergencia y los gobernadores de diferentes estados pudieron dar licencias provisionales para personas que puedan ofrecer ayuda en emergencia bajo teleterapia, ¿verdad? Por teléfono, por Zoom. Y pues ahora expandimos a New Jersey, New Hampshire, Vermont, Connecticut, Rhode Island, Maine, Puerto Rico y Florida. ¡Wow! Te felicito. Realmente has hecho un tremendo trabajo en un servicio tan necesario para nuestra comunidad y tan tabú. Porque yo sé muchas personas que yo conozco, de hecho son profesionales y aún así siendo profesionales sienten cierta reserva de estar con un terapeuta, de trabajar con un terapeuta. Algo que yo le recomiendo a la gente. Todos hemos tenido momentos traumáticos en nuestra vida y qué mejor que hablarlo con un especialista que nos pueda ayudar. No crear más chisme que es lo que uno hace con las amigas. Uno habla con las amigas y las amigas se socializan y se sensibilizan con uno y lo apoyan a uno, pero pues realmente uno no supera su traumatismo. En cambio, con un terapeuta, con alguien como tú, con tu grupo, sí puede uno llegar a superar algo. Y desde tu casa. Y desde la casa. Y desde tu casa, sí. Increíble. Bueno, yo al final, por favor, Jennifer, nos dejas saber, por favor, cómo, si una persona está interesada en recibir los servicios de ION, cómo se puede contactar contigo. Y yo también lo voy a postear dentro del área de comentarios, lo voy a postear, cómo pueden comunicarse contigo. Pero, dime, dime. Nada, la forma más fácil es llamarme o enviar un mensaje de texto al 617-982-3996. Nuevamente, ese número es el 617-982-3996. Perfecto. Y no se preocupen que yo voy a publicar este número, que es lo más fácil, dice Jennifer, para localizarla a ella. Yo lo voy a publicar para que esté a la mano y sea de fácil acceso. Entonces, a lo que venimos. Bueno, una de las cosas que se han desatado con COVID-19, es lamentablemente ya teníamos unos niveles de lo que es salud mental. Gente que está afectada por depresión, ansiedad, y se ha visto que se han incrementado estos diagnósticos durante esta pandemia. ¿Por qué no nos cuentas un poquitico de lo que tú estás viendo en cuanto al tema de salud mental? Pues lo que estamos viendo local es muchos de nuestros profesionales que son esa línea frontera, que trabajan mucho o en Link Community, o trabajan en Salem Hospital, o tal vez para Leahy. Y lo que estamos escuchando más que nada es no tenemos protección para la cara, para el cuerpo, tenemos que ir a trabajar, hay diferentes dinámicas con dinero ahora mismo, de que si les van a pagar más o si no les van a pagar más. Pero número uno, y mucho más del dinero, que yo creo que todo el mundo está preocupado ahora mismo, ansioso por dinero, ha sido más bien ansiedad, y muchas personas que han estado o contemplando, o pensándolo, o han sufrido la pérdida de una persona por el suicidio. Ahora mismo lo más que estamos buscando y evaluando, número uno, cuando conocemos a una persona nueva, específicamente esos pensamientos que son totalmente normales, especialmente en momentos como estos, pero es importante que aprendamos cómo tener ese sentimiento, sostenerlo, y entonces dejarlo ir. Hablarlo abiertamente con todo el mundo, porque honestamente ahora mismo coger para el hospital no es una opción. Claro que sí. Estamos todos en casa, literalmente tratando de contenerlo dentro de la casa. Y es mejor hablarlo. Mira qué interesante lo que tú dices, porque yo creo que si todo el mundo, o bueno, la mayoría de las personas en algún momento u otro, hemos tenido situaciones bien difíciles, en las que hemos dicho, yo no quisiera como morirme en este momento, trágame tierra, no deseo, no deseo estar más aquí. De un pensamiento a una acción, hay un paso. No hemos dado ese paso, pero si entre más se hable, y entre más se pueda compartir el sentimiento, por lo que tú estás diciendo, quizás podemos cambiar y mirar por estrategias. Yo creo que a veces nos encerramos en el pensamiento y damos ese paso y concretamos tratar de cometer un suicidio, porque no hemos podido ver estrategias, alguien que nos ayude. Entonces, cuéntanos, ¿cómo tú lidias con alguien que te diga, mira, yo realmente no deseo vivir más? ¿Cómo se lidia ese proceso desde tu silla de terapeuta? ¿Cómo tú lidias con eso? Lo más importante cuando yo estoy evaluando específicamente para eso, es mirar cuáles son los factores de riesgo específicamente, versus los factores que te ayudan. A una persona que haya perdido su trabajo, una persona que conozca otra persona, un familiar que ya haya hecho algo así, es una persona que tiene factores de riesgo nuevos, ¿verdad? Estos son factores de riesgo que yo los voy a ir mirando, a ver cuánto pesan versus los factores que te ayudan, como por ejemplo, si uno tiene hijos pequeños, estas personas usualmente están pensando más en sus hijos que en ellos mismos, son personas que usualmente no lo hacen. Cuando estamos mirando la matemática, entre cuántos factores buenos y malos tenemos, que entonces se toma la determinación de, tenemos que coger para el hospital, o cambiamos el nivel de cuidado, hay personas que pueden tener una hospitalización parcial también, pero normalmente esto se puede hablar y se suelta dentro de la misma conversación. No estoy diciendo que es que la gente lo va a hablar y pues no va a pasar nada, cuando las personas tienen un plan, ¿ok? Y tienen la intención de hacerlo, ya eso es algo diferente, y les soltamos que en ese momento pues se llama 911, ¿verdad? Y ahí no es que los terapistas van a venir a la casa. También hay una opción para eso, para las personas que tienen más health, y esto es importante, que llamen a Elliot, porque ellos sí pueden venir a ustedes, son 24 horas al día, dependiendo de su seguro, y eso es un privilegio que solamente las personas que tienen más health tendrían en el North Shore. Ok, entonces Elliot Community Health Services, tú estás hablando. Exactamente. Ellos tienen una línea de emergencia, un 1-800, están abiertas las 24 horas al día, y ellos son en realidad más las personas que te van a llevar para el hospital, literalmente, o te dirigen a un especialista como yo, o alguien que te pueda dar seguimiento, si no es algo que sea agudo en ese momento, que tenemos que responder ahora. Pero si es algo que se puede procesar, es totalmente normal hablar de eso, es una de mis cosas favoritas para discutir, porque todo el mundo piensa que se van a meter en problemas, y no, al revés, bienvenido a terapia, de eso mismo se trata, y es interesante. Otro tema que hablaste y mencionaste inicialmente, era el tema de las ansiedades. Yo sé que muchas madres nos han dicho que tienen no solamente lo normal, que sostener lo normal, que es la parte económica, de tener que sostener la casa, pero también ahora tienen que sostener la parte educativa de sus hijos, en donde la expectativa es que como mamá, seas tutora, corrijas, y muchas personas no tienen la capacidad, ni educativa, y en el caso de muchas otras, y yo me incluyo entre ese grupo, la paciencia para ejercer este rol. Yo no, gracias a Dios, a mi hijo no le correspondió que yo le enseñara, porque mi pobre hijo hubiera tenido que estar cliente tuyo por el resto de su vida, porque lo hubiera traumatizado posiblemente. Entonces, y hay que ser muy real con estas cosas, creo yo, porque hay como una fantasía, de que las mamás son estos seres fantásticos, nosotras amamos sin límites, pero tenemos limitaciones. Entonces, en ese caso de las ansiedades, ¿cómo uno puede detectar que uno está sufriendo una regulación de ansiedades, o cómo uno puede hacer para decir, yo no estoy bien, algo está mal conmigo? Pues lo más obvio sería para las personas que sufren o padecen de ataques de pánico. Esos son cuando ya tienes un momento que tienes que parar lo que estás haciendo. Respirar, se te puede doler el pecho, muchas personas piensan que están teniendo un ataque al corazón, pero en realidad es un ataque nervioso, como se dice en español, que pasa después de unos minutos y el sistema empieza a reaccionar de la misma manera que si estuviese pasando la situación traumática al frente de ellos. Muchísimas razones por las cuales eso puede pasar totalmente normal y sumamente genético. Si hay personas en tu familia que lo han tenido, vas a pasar por eso. Ahora, la mayoría de las personas no tienen ese síntoma y la mayoría de las personas es posible que vean que están lidiando con su ansiedad, con lo número uno ahora con esto del coronavirus es beber más, fumar más, utilizar narcóticos y usar sustancias que nos van calmando poquito a poco o más vino por aquí o déjame dar otro traguito por acá. Lo que estamos viendo es que muchas personas como están en casa y no es más nada que hacer, están utilizando esta estrategia un poco más y entonces hemos visto que hay personas que han tenido más sobredosis por aquí y por allá y eso pues no es el momento realmente para pasar por eso porque eso nada más va a añadir al problema más tarde. Y yo quiero que las mamás sepan que nadie está esperando que sea la super mamá del año. Yo sé que están pidiendo horas y horas y horas de trabajo, pero hagan lo que puedan tomen por lo menos unos minutos pero si pueden más, si pueden más al día nada más que para ustedes hacer algo que yo le digo ejercicios de alta calidad y estos ejercicios de alta calidad no estoy hablando nada más que de ejercicios físicos pero cosas que nos bajan la presión sanguínea como no ver televisión eso no es lo que estoy diciendo son actividades donde no estoy pensando eso es diferente pero actividades donde te baja la presión sería por ejemplo yo me cocino algo que yo sé que le va a agradar a mi cuerpo y le pongo empeño hasta aunque sea una tacita de café o una taza de té lo que sea que yo me esté tomando un tiempo yo sola para mí porque yo sé que con los nenes no voy a tener muchas oportunidades y si usted no tiene el apoyo del esposo o la esposa pues más importante todavía que tenga un momento para usted en el día aparte de los nenes para empezar a reflexionar si puede meditar mejor pero eso ya son pasos mucho más adelantados y no todas las mamás van a estar ahí necesariamente pero mucho mucho cuidado con el uso de las sustancias ahora mismo porque está todo el mundo claro todo el mundo aburridísimo y usando de todo entonces sin querer nos estamos metiendo en más problemas por aburrimiento y por frustración y depresión y ansiedad todo eso tiene que ver exacto cuando yo estaba cuando yo me hice mamá hace 19 años una de las cosas que aprendí era tomarme una micro vacación yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que tú estás hablando una micro vacación es dejar 5 minutos de mi tiempo 10 minutos de mi tiempo sacarlo para estar yo sola Carolina con Carolina y ese momento reencontrarme y hacer si lo que quiero es acostarme es acostarme pensar cerrar los ojos leer un libro tomarme un café pero es algo que necesito para poderme regular entonces creo que eso va mucho con lo que tú estás diciendo Jennifer mencionaste lo otro que yo quería a donde yo quería llegar la gran lo que llamamos depresión cuéntanos un poquitico porque si estamos viendo claro que la gente no puede salir o puede salir restrictivamente la cantidad de gente en la casa los hijos mal que bien Jennifer uno tiene un respiro y un alejamiento saludable de su familia cuando va al trabajo entonces después uno se reencuentra y la felicidad del reencuentro hola como te fue ahora no hay reencuentro eso es no hay cama para tanta gente todo el mundo metido en el mismo sitio es horrible entonces cuéntanos un poquitico qué estás viendo tú en cuanto a los ámbitos de depresión a los niveles de depresión de nuestra gente pues las personas están empezando a desesperar especialmente aquellas que no están en posiciones esenciales yo creo que las personas que están saliendo todos los días por lo menos tienen eso pero también están viendo mucha muerte todos los días que me preocupa a lo que me está preocupando más de la depresión que siempre está la depresión siempre está con nosotros realmente esas son primas hermanas de la ansiedad también muchas veces puedes tener las dos fácilmente puedes tener las dos pero creo que el pronóstico se va a poner un poco peor entre junio y agosto porque más o menos reacciones como estas fueron las que vimos en Puerto Rico después del huracán y imagínense que el huracán fue un día traumático pasó y entonces hay que limpiar y hay que salir y hay que buscar comida pero ahora estamos pasando como si fuese un huracán que no para y vamos por el segundo o tercero mes ya no sé qué día es les voy a ser sincera y me da me da un poco de de miedo qué es lo que viene por ahí específicamente para entre junio y agosto claro puedes seguir por ahí para adelante pero me interesa que todo el mundo trate de conectarse con alguien aunque sea un amigo un familiar llamen a alguien envíen un mensaje de texto un mensaje por facebook no importa pero conéctense con alguien especialmente si usted está solo en su casa claro que ahí es donde pues hay más peligro en cuanto a todo eso eso es un factor de riesgo es estar muy solo y pues es importante que hablemos hay muchísimas personas que están perdiendo familiares y amigos claro que sí en la última semana hasta yo personalmente he perdido personas por esto un amigo mío está en un ventilador en intensivo y lleva dos meses literalmente o sea que yo no sé qué va a pasar con eso pero estamos todos lidiando con este trauma colectivo y estamos perdiendo personas o imagínate que todos los días perdemos cientos de personas miles de personas por esto de lo del COVID y vamos a llorar por todas esas personas y vamos a pasar por el proceso de grieving ¿cómo tú le dices? duelo ah exactamente vamos a pasar específicamente por eso imagínese que una persona en su familia que usted ama mucho muere imagínate múltiples personas porque hay personas que yo conozco que sí han perdido múltiples familiares de cantazos o sea una vez eso entra a una casa difícil que salga sin atacar a todo el mundo y pues queremos estar ahí lo más posible para aquellos que estén dolidos porque tenemos o sea muerte a un nivel mucho más severo de lo usual claro que sí claro que sí qué bueno que lo dices otra cosa que he escuchado es que las personas que tienen depresión supuestamente el estereotipo es que son gente que no habla que pierde el deseo de vivir que pierde el deseo de hacer pero también hay otra gente que es funcional y sale como el alcohólico o la persona que tiene abuso de sustancias pero es funcional va al trabajo pero llega a la casa a emborracharse y al otro día repite el mismo ciclo son completamente funcionales cuéntanos un poquito de esa parte de la depresión que la gente a veces se confunde diciendo deprimida ella nunca estaba deprimida si ella era bien ella se reía ella andaba ella iba ella volvía eso es difícil porque tú puedes tener el terapista más entrenado del mundo y es posible que pase totalmente desapercibido la depresión o esas ideas de suicidio o esas ideas de hacerme daño a mí misma o esas ideas de hacerle daño a otra persona igual que pueden llegar de repente y la persona puede actuar impulsivamente también puede ser una persona que la lleva planificando hace muchísimos meses y mira ahora que la cosa se puso peor lo pueden considerar más todavía de verdad que no es fácil determinar eso la lista de factores de riesgo versus los factores que nos ayudan muchas veces tiene que ver con la relación que tengas con esa persona nunca es un chiste vamos a decirlo eso una vez más nunca 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 es un chiste siempre busquen ayuda por más leve que parezca no importa aunque la persona solamente esté pidiendo atención no importa no lo vamos a coger como chiste porque si ese es el caso no es problema hay atención de más para darle a todo el mundo o sea que si eso es todo lo que hace falta mejor pero de verdad que incluso en las últimas semanas las personas que yo menos me imaginaba son las personas que perdimos y pues ni sabía ni la persona más entre nada se puede dar cuenta cuando la persona lo quiera hacer y lo va a planificar lo va a hacer pero de verdad que existe la ayuda yo sé que uno se siente así en este momento no tiene que ser así claro que sí yo creo que es muy importante reconocer eso porque a veces sí especialmente en nuestra cultura la salud mental siempre se toma como algo secundario como alguien que está loco entonces hay un cualquier cantidad de estigmatización por una persona que busca ayuda a nivel psicológico para salir adelante de sus situaciones y de sus frustraciones y en muchas oportunidades se hace mofa se ríe uno de la gente mira este ridículo cómo vas a decir que te vas a matar y lo minimiza a un punto en donde la próxima vez quizás la persona no exprese no verbalice que quiera hacer esto sino que va y lo hace porque lo único que encontró fue una respuesta negativa hacia sus sentimientos no hubo validación de lo que la persona estaba sintiendo por lo tanto yo creo que es una oportunidad perdida pero mira Jennifer te quiero dar las gracias por hablar con nosotros por ser parte de la familia de los amigos de la voz por siempre apoyarnos por estar ahí para nuestra comunidad por favor continúa con tu grupo haciendo este trabajo maravilloso que estás haciendo ayudándonos desde un nivel interno la salud es muy importante del cuerpo pero del alma también y esa es una forma de sanar esa parte que nadie ve a veces tenemos heridas profundas que nadie ve y que sangran y sangran y duelen y duelen y no se curan hasta que llegan a seres como tú y tu grupo de terapeutas entonces muchísimas gracias por aceptar participar en este en esta serie diálogo abierto con un experto no te quiero quitar yo te prometí 30 minutos y vamos en el minuto número 24 no te quiero quitar más tiempo pero no sé si quieras dar unas últimas recomendaciones para nuestra nuestra gente que nos está mirando si nuevamente llamen a alguien una persona que tal vez no hayan hablado con ella hace un tiempo si tienes a alguien en mente llama a alguien envíe un mensaje de voz aunque sea una persona al día no importa pero comunícate con alguien si desean comunicarse con nosotros que vamos a estar ahí para ustedes también tenemos cabida inmediata para personas para que tengan su servicio de telemedicina en la casa y tengan con quien hablar pueden dependiendo de su seguro médico y qué situación tengan cogemos seguro pero que también pueden ver a su terapista a veces hasta más de una vez a la semana y eso lo recomendamos en este momento tenemos los terapistas red y tenemos terapistas también que hablan español y portugués o sea que eso es importante nada cuídense por favor mantengan distancia es más ni salgan llévenme ni salgan realmente pero gracias por invitarnos y también si se les hace más fácil por email la mejor manera de comunicarse con nosotros sería a través de getaonhelp a gmail.com getaon es a a o n help a gmail.com y yo voy a publicar todos amigos que nos están siguiendo yo voy a publicar toda esta información con esta entrevista la voy a publicar tanto el número de teléfono que nos ofreció Jennifer como el correo electrónico en donde si necesitan servicios para ustedes para sus familiares para sus niños pueden comunicarse con un experto una persona licenciada alguien que pueda ayudar a mover y a modificar la parte interna que trae este proceso de duelo que es lo que lo que dice Jennifer no tratar de ignorar algo que nos duele no es lo más productivo en ese momento porque lo natural es que duela lo natural es que sintamos el ser humano está para sentir a veces queremos ser como omnipotentes el único omnipotente es Dios si usted cree en Dios o quien en usted crea nosotros los humanos solamente somos mortales y tenemos que entender que tenemos cualquier cantidad de problemas nosotros somos agua y nervios nada más eso todo agua y nervios agua y nervios yo un mundo de agua yo tengo un mundo de agua bueno Jennifer muchas gracias que tengas muy buen día y muchas gracias y para adelante y a ustedes amigos muchas gracias por una vez sintonizarnos y pues aquí seguiremos trayéndoles información de todos los temas que nos siguen pidiendo escríbanos por favor noticias periódico la voz escríbanos por el invoice desde el facebook también y pues aquí estamos me despido de ustedes Carolina Trujillo que estén muy bien hasta luego gracias por ver el video gracias por ver el video